con Sergio Sánchez. Sergio Sánchez nos habla de cuál es la responsabilidad de los socios en una empresa. Tu amigo Sergio Sánchez les saluda y agradece su presencia en este programa y espacio. He comentado en los últimos días de las principales características de las sociedades mercantiles y hoy toca hablar de las responsabilidades de los socios. Así que si usted está pensando en constituirse en sociedad o ya es socio de una, debe saber que el capital con el que inició operaciones, la sociedad o empresa que está constituyendo se debe exhibir. ¿Y esto qué quiere decir? Que deberá depositarlo en la cuenta de la sociedad y deberá provenir de sus propios recursos bancarizados, mismos que en su momento debió pagar impuestos sobre la renta. Y una vez depositado el recurso, deberá conservar la evidencia de la aportación a la sociedad durante todo el tiempo de la existencia de la misma. Esto también sucederá si llegara a realizar aportaciones posteriores de aumento de capital, pero estas adicionalmente se expresarán en el acta de asamblea extraordinaria correspondiente y se deberá asentar en libros corporativos. Por lo anterior, los socios responderán en la sociedad hasta por el monto de sus aportaciones. Además, deben realizar la publicación de informes financieros de manera anual. La falta de dichas publicaciones dará lugar a la disolución de la sociedad. Y por lo que he visto en mi experiencia profesional, más de un 80% de las sociedades no lleva a cabo esta disposición. Es importante que considere que los socios se encuentran obligados únicamente al pago de sus acciones y no responden de forma personal por las deudas sociales. Finalmente, los socios son responsables de las operaciones de la sociedad hasta por un monto de igual valor a las aportaciones realizadas. En caso de que la sociedad incurra en deudas o no pueda cumplir con sus obligaciones, los socios sólo deben responder en proporción a sus aportaciones. Así que no olvide lo expuesto y asuma con responsabilidad ese papel de socio en su empresa. Por hoy es todo. Lo espero mañana. Gracias.